Be ready Acércate, aquí estamos en el CCP, ya sabes como encontrarnos Trayendo el mando en la calle 17 siempre estamos Y la palabra del señor es la que traigo sonando, acabando y predicando Lo más alto que se pueda en la tarima, pues él me ha dado la alegría de cada día Y le doy gracias al señor por todo lo que me ha dado en esta vida Pues escuchando la palabra del pastor yo lo he logrado Y cada día en la predicación pone atención en la clave de la oración Y también de mi canción, pues yo quiero que escuches con mucha atención Es un poco de mi versión Eres un mate a la lista de los escogidos No será en vano tu venida, tú serás bienvenido con nosotros los cristianos Y que somos imparables, no haciendo relajes ni destrozando en las calles Por llevar el evangelio en eso no callamos Ven y únete con nosotros y juntos vamos Proclamemos y aclaeremos de las buenas nuevas Aquí estamos y Cristo es quien terra nueva Ven acércate a escuchar la palabra de Dios Conforme a su voluntad, escuchará su linda voz Jóvenes, adultos, niños y de toda clase Acérquense que lo nuevo está por comenzarse En el año nuevo de bendiciones se verá La comida y ropa en tu familia nunca faltará Cristo murió por nosotros, solo pide que lo busques Ven acércate, prepárate, pa' que prediques Vamos acércate, únete a la misión Que tiene el llamado, la experiencia y la gran comisión De llevar el mensaje de salvación Nacen por nación a través de su canción Vamos, únete al equipo extraordinario Predicar y levantar es necesario Deja de juncar con el preso y el secario Pues nosotros somos la luz del barrio La luz del barrio es la que nosotros somos Que por su gloria y por su amor, lo daríamos todo Si te preguntas cómo es que salimos ya de lodo Ven acércate, te diremos cómo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!